Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a su programa especial a través de Dominican View, tu país al día, canal 1025 de Óptimo, el 1548 de Verizon, también estamos en todo lo que tiene que ver con Telecable Central en la República Dominicana, canal 30, canal 17 de Abster, también en gran parte del noreste de la Nación Dominicana, y aquí en Estados Unidos a través de Visión Global TV, a través de Twitter, Instagram, YouTube y otras dimensiones satelitales y digitales. Ya comienza Registro Semanal, Germán Batista está contigo junto a ese gran hermano y amigo Radamés Abreu, a quien les doy la bienvenida cordial, cariñosa y efusiva. Radamés, mi hermano. Mi hermano Germán Batista, buenas noches, hermano. Un placer. También a Juan Peña, el director de Cámara, saludos para todos ustedes, estamos nuevamente aquí en su programa Registro Semanal, donde les vamos a llevar en esta noche de hoy mucho contenido que podemos compartir con los amables televidentes. Así mismo es, mi hermano Radamés Abreu. Un poco difónico. ¿Sabe que este aire, perdón, estas contaminaciones que han habido en estos días, han afectado la visión de la gente, han afectado la garganta de la gente? Tuvimos dos días con calor y también con una influencia que venía desde el Canadá. Esto fue algo que contaminó a mucha gente y se está pidiendo inclusive, mi querido honorable Radamés Abreu, que la gente vuelva otra vez a usar las máscaras. Y usted está usando la suya. Yo estoy usando la mía, hermano, porque dicen que hay un rebrote de nuevo del COVID-19 en Santo Domingo. Me dijeron que estaba también, pero el ministro de Salud Pública dijo que eso no era verdad. Pero sin embargo, mi hermano, el ingeniero Tony Abreu y la esposa, ¿tienen COVID, hermano? Wow, 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 wow. Tienen COVID nuevamente. Y ese humo que se sentía aquí, hacía unos cuantos días atrás, que vino del Canadá, como ya usted dijo, ese humo enfermó a mucha gente que estaba, que no podía respirar bien, hermano. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos de una forma u otra, tenemos que resguardar nuestra salud. Y precisamente damos gracias a Dios que es nuestro cuidador, pero tenemos que poner nosotros un granito de harina. O sea, poner cuidado también. Porque hay muchos que dicen, oh, que Dios dice que cuídate, que yo te cuidaré. ¿Usted escuchaba esa frase? Todo el tiempo, todo el tiempo. Cuídate, que Dios te cuidará. Así mismo es. Entonces tenemos que cuidarnos. Y aquí en este programa Registro Semanal, el consejo es que nos cuidemos de toda influencia y que tratemos de no provocar las infecciones, las epidemias, porque a veces nosotros somos los culpables de contraer cualquier tipo de influencia, cualquier tipo de enfermedad, porque no nos llevamos de las orientaciones, de las reglas y de los consejos sanitarios de los científicos de la medicina. Así mismo, hermano. Y entonces en el aire, el aire está totalmente contaminado. Y si nosotros no nos cuidamos, ¿quién va a cuidarnos a nosotros? Eso es lo que yo digo y lo he dicho siempre, que el que no lo quiera a usted, no quiere a nadie. Pero si usted no se quiere, imagínese usted. No, si uno no se quiere, no hay nada que buscar. Por eso hay que cuidarse. Hay un candidato en la República Dominicana, específicamente en Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón, que está duro y curvero. Este candidato alcalde, o sea síndico, llamado Jeffrey Infante, está, mírenlo ahí, ahí está en pantalla. Jeffrey Infante se perfila para convertirse en el síndico de Santiago de los Caballeros. ¿Sabe qué? Mira, ahí está con Darío, mi gran amigo Darío. Y el hermano. Sí, el hermano, Benedicto, de Restaurante Caridad, que también apoyan la gestión, las aspiraciones de Jeffrey Infante. No quiero meter esto en asuntos políticos, pero sabemos que el candidato a la presidencia por el PLD, que es síndico, debiera de haberse quedado como síndico, ha hecho un excelente trabajo en Santiago, y tiene a este muchacho para la continuidad de almosear la ciudad de Santiago, la ciudad corazón. Jeffrey Infante es una persona preparada, es una persona que está cómoda, es un empresario que no viene a lucrarse ni a buscar dinero para enriquecerse y les auguramos el mejor de los éxitos. Creo que tenemos un mensaje de parte del aspirante a la Sindicatura de Santiago, Jeffrey Infante. Adelante, ingeniero, por favor. Hoy nos encontramos en Nueva York, en una excelente actividad con nuestra diáspora, con empresarios exitosos de nuestro querido Santiago. Muchísimas gracias por el apoyo, y vamos arriba, Santiago tiene futuro. Bien, que Jeffrey Infante estaba en el calidad de Cambridge, de Cambridge Row, y eso fue a casa llena, que estaba ahí a casa llena en el restaurante, o sea, le deseamos lo mejor, la mejor de la suerte, y que siga ahí trabajando, que hay algunos candidatos más, pero él es que tiene como la visión de poder más rápido. Ya, continuar el desarrollo de Santiago, la ciudad corazón. Me gustaría que el ingeniero nos ponga otra vez la foto del propietario del Caridad, de Jeffrey y su hermano, que él la presentó hace un minuto. Mira, ahí está Darío. Mira, Darío es un hombre lleno de tantas virtudes, de tanto cariño, es un hombre que apoya siempre las mejores causas, y Darío y Benedicto siempre han apoyado el programa Registro Semanal, y les agradecemos de todo corazón. Miren la pinta de esa señora Jeffrey. Tiene pinta de funcionario, de un hombre que va a legislar. Radamés, yo sé que usted tiene algunos temas, en breve vamos a poner las vías telefónicas, para que la gente pueda vertir su opinión, pero hay un nuevo incumbente que ha llegado a la ciudad de Nueva York, nombrado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, por la ministra Milagros Germán, y por el presidente. Ese es el doctor Rey Andújar. ¿Cómo usted lo sabe? Rey Andújar, director de Cultura en la ciudad de Nueva York, amigo de nosotros, personal nuestro. Mira, está ahí con Adriano Espaillat, con nuestro senador estatal. Pero no solamente es el director de Cultura en Nueva York, es el director de Cultura General en el exterior. En el exterior. Ya está abriendo un local de cultura, para seguir impulsando la cultura. En New Jersey. En New Jersey. Y por ahí seguimos. En el Bronx también se está abriendo otro lugar. Yo espero que vamos a abrir uno también en Javos, en New York, también. Usted tiene que ponerse de acuerdo. Voy a ponerme de acuerdo con mi hermano Rey, para ver si abrimos un local de cultura en la ciudad de Nueva York, donde el 80 y pico, 85% son dominicanos. Y si abrimos una oficina de cultura en la ciudad de Javos, en New York, estamos haciendo una gran labor para nuestra comunidad dominicana. Yo estoy de acuerdo con usted. Así es que, maestro Rey, señor ingeniero, Rey dice que no vio su foto. Parece que la pusimos muy rápido. Pero Rey tiene que poner eso en agenda. Rey Andújar tiene que poner eso en agenda. De incluir a Haberstro en la próxima apertura de un lugar, para que los dominicanos de esa área puedan tener lo que se llama más conocimiento de la cultura y más actividades, señor Adam. Así mismo, hermano. Tenemos que ponernos en comunicación con nuestro hermano Rey, para dialogar y a ver si podemos invitarlo también a Haberstro para que él vea que la comunidad completa es totalmente dominicana. Es un gerente, el señor Rey Andújar, que está iluminado y bendecido. Es un joven que tiene tantas ideas. Un joven lleno de pasión. Mira, es actor, es compositor, es poeta. Doctor. Doctor, él da clase, imparte clase en la Universidad de Chicago. Y es un joven exitoso. Y cuando se habló de que venía Rey Andújar para Nueva York, que la ministro... Milagros, hermano, se equivocó. Estando nosotros allá en su oficina, nos dijo, va un joven llamado Rey Andújar para allá. Siempre llévenlo de la mano. Llévenlo de la mano. Y eso es lo que estamos haciendo. Bienvenido, señor Rey Andújar. Nos sentimos orgullosos completamente de ti, de tu trabajo, porque ahora la cultura está en todas partes. Y también tenemos la invitación abierta para nuestro amigo Rey para que venga aquí a nuestro programa y lo vamos a recibir con todo el gusto, hermano. Claro, claro. Un programa que se ve en diferentes canales de televisión. Ahora hay mucha gente que nos está viendo y que van a comenzar a llamar a ese número que está en pantalla. ¿Qué número es, Radamés, que está en pantalla? 718-484-0640. Repito, 718-484-0640. Cuando nos llamen, lo que siempre les digo a los amables televidentes, sean, que corten, que no duren mucho rato. Que vayan el clavo, que no redonden. Así que, Rey, felicitaciones y también a todos los que conforman la Casa de la Cultura acá en la Ciudad de Nueva York y en otras partes porque tienen al mejor gestor cultural que es Rey Andújar. Un abrazo de todo corazón. Saludos, hermano Rey. Pero también tenemos un cumpleaños pendiente de un amigo suyo. Mi hermano, Miguel Ángel Abreu, cumpleaños, hoy cumpleaños. Mira, ahí está con sus hijos. Aparece su hermano, ahora que lo ve a ser hermano suyo. Sí, todos los hijos. Y la que está con el vestido rosado, o sea, Angélica, esa es la hija más pequeña de Miguel Ángel Abreu, que también cumpleaños el mismo día, igual que su padre. Y ese gordito. Es una bendición, ese gordito es su amigo, Tallin Abreu. Y las otras que están ahí son las tres que están a los alrededores, son las hijas de Miguel Ángel que viven en Orlando. Bueno, muchas felicidades. En Florida, muchas felicidades para ellos. Sabe que Tallin es campeón, ¿no? ¿Qué sabía, no? Su amigo Tallin. Es campeón porque el día pasado en Chicago, me parece que fue que hubo el concurso del hot dog, de que comiera más hot dog, y él se llevó la corona. Creo que se lanzó como 109 hot dogs, se tiró. Ganó el premio. Ganó el premio. Las comunidades están siempre con nosotros. Quiero que nos vayamos tanto a la bodega de mi amigo Chepe, mi hermano Chepe. Ah, bueno, nuestro amigo Chepe. Y también a la barbería de mi hermano Frank. Así que, maestro, cuando usted lo crea prudente. Adelante con los saludos para ellos. El saludo para toda la gente de Registro Semanal y mis amigos Radamé Abreu y Germán Batista. Le está hablando Titi, el mallarito de Montellano. Esto es para que sigan viendo el programa Registro Semanal con Radamé y Germán Batista. Le da la voz de aquí, de los mejores barberos de Nueva York, aquí, 2412, 111 Avenue, poniendo a la gente activa ahí para irse a la noche. Ese es su amigo, su amigo. Ahí mismo a nuestro amigo Chepe y el barbero Frank, que le mandamos desde esta plataforma de Registro Semanal. Muchos saludos para todos ustedes y siguen ahí en sintonía con su programa Registro Semanal. Cómo no. En breve vamos a tomar una pequeña pausa. Pero quiero decirles que los candidatos o precandidatos a diputados están trabajando en la calle. Lo mismo está el señor Cirilo Moronta en las calles. Lo mismo está su amigo Roberto Rojas. Roberto Rojas está andando por todos los pueblos. Está Kenia Bidó, Fajá, Neoyel, si en todas partes. Iris Familia, no sé qué era atrás. Bernardo del Consulado Dominicano. Y también yo vi ayer que estaba en la calle, tirado al medio. ¿Sabe quién? Tineo. Tineo también quiere ser diputado. Precandidato a diputado de Ultraman. O sea, tenemos muchas personas que quieren ser diputados de Ultraman, pero que tenga más suerte que sea el que gane. Sí, y tú no has ido a mencionar en Santo Domingo, el que tenga más saliva es el que chupa más que. Má hojada. Má hojada. Entonces, fájense, fájense, pero después lo dejé. Fájense, pero hay un diputado que es diputado por la circunscripción número uno en el exterior, que es el diputado más famoso. Le llaman el invisible. ¿Cuál es ese? O es el de New Jersey. El de New Jersey, sí. Ese diputado ha ido pocas veces a sesionar a Santo Domingo. Por eso le dicen el mago, porque él dice que está yendo todo el tiempo al Congreso, pero nunca se ve. Pero ese es el mago, el que nunca se ve en ningún lado. O sea, que es tan mago el querido diputado Norberto Rodríguez, que él mismo se ha desaparecido. Él va y no va. O sea, es tan mago que se desaparece. Así mismo es. Vamos a ver, creo que... Esperamos también que los amables televidentes que estén aptos para el voto, tomen eso en cuenta. ¿Cuál es el diputado de nosotros que está haciendo todo por llevar el nombre de nosotros en alto allá en la República Dominicana, en el Congreso Dominicano? Eso hay que tomarlo en cuenta. Anote lo que están trabajando. Sabemos que Iris Familia recibió el respaldo, el apoyo de... De los taxistas. De los taxistas, creo, de, no sé, federación de taxistas, no sé qué tipo de federación, porque también Roberto está recibiendo apoyo de otros grupos de taxistas. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál sería el candidato ultramar mío que yo le digo? Que en primer lugar está mi amiga Iris Familia. Hembra. Y la hembra, que eso no se cambia por nada. Y en segundo lugar viene Roberto. Bueno, yo te digo una... O sea, los dos pueden, van a ganar los dos, porque nosotros también lo estamos apoyando. Yo tengo otra también. ¿Cuál? A Kenia Vidó, la que está en el área... Bueno, Kenia Vidó usted la ve más que yo mismo. Bueno, pero Kenia, he oído que está haciendo su trabajo también. El que no está haciendo el trabajo es el invencible. ¿El invencible o el invisible? El invisible. Pero Kenia, Kenia, me dicen a mí, usted mismo me lo dice, que está haciendo su trabajo, y yo le creo a usted lo que usted me está diciendo. O sea, hay tres diputados ultramar, que es Roberto, Iris Familia y Kenia entonces. Bueno, vamos a ver lo que pasa con Cirilo Moronta y con otros más. Cirilo Moronta yo no lo siento, no lo estoy sintiendo. Inclusive hablé con mi amiga Almonte, que está con Cirilo Moronta, y le dije que íbamos a invitarlo aquí al programa, y no me han llamado ni han hecho de nada. Es que siempre viene Roberto Rojas. No, Roberto Rojas la bala. Ese es un precandidato diputado, que usted lo invita, inmediatamente dice yo voy para allá. Nosotros invitamos a Iris Familia, de inmediato viene para acá también. Y a Kenia la tenemos invitada. Entonces a Kenia usted la puede invitar cuando usted quiera, y también la recibimos con mucho gusto, igual que a todos los precandidatos de ultramar de nosotros. Excelente, nosotros vamos a un pequeño paréntesis para cumplir con algunos de nuestros patrocinadores. Ya en breve, Germán Batista, su servidor, junto con el maestro Radamés Abreu, regresamos porque hay mucho más del contenido. Ya volvemos. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York. Les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y a aquellas personas que andan en bicicletas. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Saludos, amigas y amigos. Te habla Ángel Bichardo, consul general dominicano en el estado de New Jersey. Quiero invitarte a que nos visite en nuestra sede principal, en el 140 de la Market Street, en la ciudad de Patterson. También te invito a que visites nuestras oficinas consulares actualmente en la ciudad de Petzamboy y próximamente en la ciudad de Cández. Estamos trabajando con un programa de crecimiento para así poder llevar los servicios a nuestra comunidad, como decimos, servicios de calidad en su propia casa. Bendiciones y que Dios les bendiga. Prepare su Income Tax aquí con Servia Iris Corp. Your home for all service. Todo lo que usted necesita en un solo lugar. Envío de dinero, notario público, Income Tax, TPS salvadoreño y hondureño, seguros de autos, traducciones, pasajes. Aquí también te preparamos para que obtengas tu licencia de conducir. Informes al 631-598-8802 o al 631-598-0197. Visítenos en la 280 Boak Street, Copay, New York, Servia Iris Corp. Your home for all service. Kennedy Radio Despach. Con su teléfono 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach. Baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Despach, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Despach. Bueno, chamables televidentes, estamos de regreso en su programa Registro Semanal. Y miren, había, la Junta Central Electoral ya reconoció el partido de Ramf y Trujillo. Le pido, por favor, a los amigos de Ramf y Trujillo que tienen que ser un poquito más tranquilos, tranquilitos, porque he recibido dos llamadas aquí ahora mismo. Y dice el amigo que está en sintonía con nosotros que Ramf y Trujillo es la persona que va a ganar la presidencia. Vamos a esperar. Hay muchos candidatos buenos que pueden hacerle el frente a Ramf y Trujillo porque tienen el reconocimiento de la Junta Central Electoral. No quiere decir que ya Ramf y Trujillo ganó las elecciones. Váyanse al paso, váyanse al paso. Que dice el amigo televidente que el pueblo dominicano está cansado, está cansado del PLD y también del PRM. Acuérdense una cosa, que Luis Abinader está en primer lugar, en primer lugar está Luis Abinader, o sea, que ustedes tienen que irse tranquilito a ver si pueden ocupar un lugarcito de lo de arriba. Así que ya ustedes saben, amable televidente. Usted sabe que la democracia, señor Adamés, es balanceada. Si usted simpatiza por Ramf y Trujillo, usted mismo quizá va a pensar lo mismo y va a decir lo mismo. Ramf y es el que va a ser presidente allí. Sí, pero hay que ser un poquito humilde. Eso de que están cansados, hay mucha gente que están cansados de la misma vaina, de lo mismo. No han resuelto nada, ni los gobiernos han resuelto nada. Entonces, el que está en el sótano, el que está precisamente hablando humo, hablando humo del aire, que está mofrio, que está mochila, como dicen los tigres, que está atrás, que está abajo, también piensa lo mismo. O sea que el presidente, Luis Sabinadera, ha hecho excelente trabajo, pero hay mucha gente que están disgustados, incluyendo compañeros del partido, que no han alcanzado nada. Ahora, los simpatizantes de Ramf y Domingo Trujillo están deseosos de que Ramf y sea el hombre. Pero la política es como la pelota que viene en cajas, pero es redonda. Pero ya, yo lo que digo es, ahora, en esta semana, se le dio reconocimiento al partido de Ramf y Trujillo, pero ya ese es el presidente de Ramf y Trujillo y ya sea el que va a ganar. Bien dicho, bien hecho por ellos, porque si ellos simpatizan por él, es igual que yo simpatizo por el señor Infante, Jeffrey Infante, quien es aspirante a la alcaldía de Santiago, ya yo estoy diciendo que ese es el ganador, porque así, usted entiende política, usted no es nuestra estratega política. O sea que ellos, los simpatizantes de Ramf y Tomírez Trujillo, dicen ya que Ramf va a ser el próximo presidente de la República y que va a acabar con la haitianización, que va a hacer hincapié para emplear lo que se llama una real deportación. Pero para eso, yo no sé si están los números de teléfono ya habilitados, señor Juan. Ellos pueden llamar a la gente, al número. Así que chequeen, por favor, que llamen, porque mientras más partidos, la Junta Central legaliza y el partido de Ramf hacía tiempo que estaba esperando esa legalización. Usted me dice que no legalizaron ya. Sí, ya lo legalizaron esta semana. Formalmente. Formalmente. O sea que ya la Junta dijo que ya Ramf podía aspirar a la presidencia del país. Ajá. Entonces, ya una opción, una opción más para que la gente... Es bueno que los amables televidentes sepan que los partidos que están en reconocimiento con la Junta Central del Doral son 112 partidos. Partidos o partiditos. 112 partidos o partiduchos de los partidos que hay. La mayoría vienen, cuando estamos en elecciones, va a votar uno solo que es él por él, que ni siquiera la mujer va a votar por él. Así es que la Junta reconoció la semana pasada reconoció 46 partidos más y faltó el de Ramf y también que ya también está reconociendo. Están celebrando. Entonces, por lo que yo no entiendo es, lo que yo no entiendo es, ¿por qué hay tantos partidos políticos que tienen reconocimiento de la Junta? Eso es para no dar un golpe más por el dinero que entra a la Junta que le dan a ellos que ya no trabajan más. Yo no estoy de acuerdo nunca en la vida con que se le dé cinco cheles a ningún partido político. Eso debiera de economizárselo el país, de economizárselo el gobierno para fines de personas que lo vayan a necesitar. Mire, Radamés, hay muchas personas, o sea, muchos líderes que tienen su partido político que están pensando en el reconocimiento de ese partido de parte de la Junta Central Electoral. Entonces, también están pensando la partida que le van a dar. O sea, me van a dar seis millones de pesos durante, dure el proceso o quizás durante un tiempo y ya ellos están cogiendo hasta vehículos. Están cogiendo prestados ya. sí. Están ya cogiendo vehículos, están comprando casas y así sucesivamente. Pero la Junta debiera de investigar, creo, de investigar en sí, de forma fundamental, categórica, a dónde va a parar ese dinero. Sí, no, no, la Junta, cada partiducho de eso viene y le hace un presupuesto a la Junta de dinero que se gastó en tal mes se gastó tanto dinero porque hay que chequear si en verdad ese dinero se gastó o si lo usaron para lujos para ello y no dar un golpe jamás en la vida. Bueno, mucho cariño para mi amiga Juana Peralta que nos está viendo desde Lonaila, me está escribiendo qué bueno está el programa y cuánta energía tiene el señor Radamés como tiene y debe de ser. También a mi hermana Amparo Batista Lourdes Batista Tony Batista Tony está viendo el programa mi hermano Tony Batista mi hermano Cristian mi hermano Bertico Ángel Telma Juanita y otros más en la Vega Real. Y yo quiero mandarle un saludo aquí a mi amigo Ángel Pichardo con su general en New Jersey así que mucha muchos saludos para usted mi amigo y siga trabajando bien que usted lo está haciendo bien. Queremos destacar alguna cualidad de ese señor que usted está mencionando el amigo Ángel Pichardo cónsul general de todos los dominicanos en el estado Jardín de New Jersey desde que el presidente le dio su designación su nombramiento su decreto al ingeniero Ángel Aníbal Pichardo este hombre comenzó a imponerse en cuanto a servicio en cuanto a cortesía en calidad en todo lo que tiene que ver con ese consulado y está abriendo otros lugares más señor Radamés está abriendo lugares oficinas consulares en Candon en Candon en Pentzamboy está abriendo ahora en Union City se está hablando de New York New Jersey y tú sabes que Ángel es bien amigo nada más y nada menos que de nuestro querido honorable Rey Andújar que es el director de la gente buena ahí está mira Rey vamos a escuchar el audio de esto por favor si fuera tan amable a ver qué está pasando ahí con Rey y con Ángel bueno pues como ustedes saben mi nombre es Rey Andújar yo soy el enlace cultural del Ministerio de Cultura de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior y me plaza estar aquí en New Jersey hoy dándole ya seguimiento y forma a los planes que empezaron durante nuestra gestión que era traer ese apoyo cultural que necesita aquí en New Jersey con el gran apoyo de nuestro querido consul señor Ángel Pichardo esto es el resultado el primer de muchos resultados de nuestra gestión son las bolsas de donación de libros en la campaña hay un libro para ti agradecemos grandemente la labor del señor consul que nos ha abierto las puertas y nos ha apoyado en todos los planes que hemos venido a proponer si gracias gracias Rey me siento complacido con tu visita esto nosotros nos necesitábamos hace tiempo que venimos hablando de la de la cultura es decir del departamento de cultura en el consulado y que bien ahora buena nosotros ya iniciamos cierta agenda de trabajo porque necesitamos desarrollar lo que es la cultura prontamente queremos ver si logramos con la ayuda de la comunidad pues tener una gran casa de la cultura en el estado de New Jersey que tanto lo necesitamos es nuestro gran objetivo muchas gracias están trabajando los campeones están trabajando están trabajando están trabajando tanto Angel Pichardo como Rey Andújar las personas que nos están viendo a través de Dominican View canal 1025 lo que nos ven en Optimum o lo que nos ven en Verizon ¿verdad? si 1548 de Verizon y lo que nos están viendo ¿cuáles son las dimensiones que nos están viendo señor Juan? YouTube ¿qué más? Twitter Facebook Instagram toda la plataforma digital estamos viendo nos están viendo ahora en tiempo real quiero decirle que puede marcar el teléfono yo voy a estar pendiente de ver de ver cuando marque porque está un poco bajito el volumen parece el número que está en pantalla que es el 718 484 06 40 Radamés mire hermano hay mucha gente que dicen en la República Dominicana que la Policía Nacional no está haciendo su trabajo ahora yo diría que la Policía Nacional está haciendo su trabajo lo que pasa es que hay tanta delincuencia que la Policía no da abasto donde quiera dice una gente ah no que ese jefe de la Policía hay que quitarlo ve cógete tú el cargo a ver si está bueno a ver si es bueno el carguito de jefe de la Policía por ejemplo mire hubo una persecución unos miembros de la Policía Nacional y le pedía al director de cámara que no consiga el video pero no pudimos conseguirlo no fue faltar todo el tiempo donde desde San Francisco de Macorís vinieron esa patrulla cayéndole atrás a un sonata gris una persecución una persecución donde la policía y los atracadores esos atracadores empezan en San Francisco Macorís y fue la persecución a Tanagua donde ellos le tiraron a la Policía Nacional le tiraron unos cuantos tiros y cuando la policía lo agarró le entró a tiro a ellos pero desgraciadamente no pudo pegarle un tiro a ninguno de esos tigres que estaban armados y hicieron un chapeo completo toda esa banca de apuestas desde San Francisco de Macorís hasta que llegaron a Anagua yo digo que la policía está haciendo su trabajo vamos a ver que esté en la vía telefónica donde le damos Juan en sonido buenas saludos buenas hola hola con quien hablamos y de donde con Ana bienvenida queremos escuchar sus comentarios gracias por estar estoy llamando para opinar que está bien que este que va a ganar el Rápido Trujillo por la delincuencia que tiene en Santo Domingo que se quita la cava tiene mucha gente gracias bien gracias a ti pueden continuar marcando queremos escuchar la opinión de nuestra gente saludos a todos a esta hora una vez hice un programa en radio y Rampi Trujillo le ganó a todos los aspirantes a la candidatura presidencial eso es para que usted vea porque es que los simpatizantes de Rampi son enfermos Rampistas son enfermos Rampistas vamos a ver quien está por ahí Radamés tenemos por ahí a Tejeda que es lo que Nidia Tejeda buenas saludos buenas bueno se nos fue esa llamada pueden continuar marcando tenemos sistema nuevo y no soy muy experto saludos para ese gran comunicador en la ciudad de Javistro Pablo Tomás Paulino está en sintonía con nosotros saludos para ti Pablo así es que de esta plataforma de registro semanal te mandamos muchos saludos saludos a ti y a tu bella familia bueno está muy bien Nidia puede marcar otra vez es el 718-484-0640 718-484-0640 estás en el aire buenas buenas noches ¿cómo estás? buenas noches mi hermano buenas 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 el tablero está lleno escúcheme escúcheme esto Lionel Fernández Lionel Fernández vendió medio país vendió tanto que hasta vendió la fábrica del presidente que te mía buenas noches gracias gracias vamos a ver saludos buenas adelante adelante por favor se nos fue bueno mucha gente habla que Lionel Fernández privatizó todo que vendió todo que no se vendió el mismo porque no pudo que ahora quiere volver para vender lo que le quedó sí pero también dice que Hipólito le dio inclusive una tarjeta a Pepe Góico que Pepe Góico dijo lo único que me falta me falta comprar más al Caribe o sea que hay muchas cosas muchas aristas de los políticos y que van a decir de Luis Abinader bueno Luis Abinader ha sido diferente porque Luis Abinader no dijo como Danilo que solamente con una persona ser comentado o sea con el rumor de una persona lo iba a llevar preso pero Luis Abinader de una vez que se rumora algo de una vez que se comprueba algo hasta con su mismo funcionario hasta que no se demuestre lo contrario son destituidos del cargo de inmediato así mismo es la gente está llamando vamos a la próxima llamada saludos buenas sí buenas noches para mí el único candidato que puede arreglar la situación de la República Dominicana es Ramfi Domínguez Trujillo no hay otro más porque todos son los mismos políticos corruptos bueno respetamos la opinión de nuestra gente pueden seguir marcando porque este programa es democrático Radamés Ramfi Domínguez que se llame que este programa es democrático así mismo como dice Germán Batista y todas las personas van a ser oídas así que si Ramfi gana en las próximas elecciones vamos a tener un presidente amigo a Ramfi Domínguez Trujillo así mismo pero Luis Abinader está muy aposicionado demasiado aposicionado así mismo o sea que Luis Abinader se ha convertido en un hueso difícil de qué de roer de roer verdad que sí mire hermano dígame hermano hay una situación que me está preocupando a mí en la República Dominicana y es que el 60% de los presos en la República Dominicana son todos preventivos sí mire me acuerdo trabajando yo en la preventiva del ensayo de la fe eso fue en el 82 cuando Salvador Reyes Blanco se creó la reforma carcelaria la reforma carcelaria era para todo aquel que sea privado de su libertad le daba el nombre suyo y la cámara donde pertenecía y la reforma carcelaria le hacía diligencia para que esas personas sean llamadas a justicia pero la situación ahora que se da que el 60% son preventivos porque no hay una reforma carcelaria las cárceles están totalmente diferentes a como eran antes porque antes eran presos de cositas ahora son narcotraficantes wow 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 y es una situación difícil un desastre 60% son preventivos así entonces cada preso cada recluso de eso le sale al gobierno por tanto porque hay desayuno comida y cena o sea que pero lo que sucede es que la fiscal del distrito que tenemos y los jueces que tenemos son todo el partido la liberación dominicana y entonces la justicia está estancada hasta que esos jueces y la fiscal no cumpla su mandato así que vamos a esperar que la situación se resuelva después cuando ya esa gente no estén nosotros vamos a otra pausa señor ingeniero creo que es tiempo de pausar pueden continuar marcando el 718 484 0640 de este programa registro semanal que está en el gusto y en el querer del pueblo Radamés Abreu y su servidor Germán Batista regresan en breve Saludos mi gente soy Idanis Rodríguez comisionado del departamento de transportación de la ciudad de Nueva York les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y aquellas personas que andan en bicicletas las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad saludo amigas y amigos te habla Ángel Bichardo con su general dominicano en el estado de New Jersey quiero invitarte a que nos visite en nuestra sede principal en el 140 de la Market Street en la ciudad de Patterson también te invito a que visite nuestras oficinas consulares actualmente en la ciudad de Petzamboy y próximamente en la ciudad de Cández estamos trabajando con un programa de crecimiento para así poder llevar los servicios a nuestra comunidad como decimos servicios de calidad en su propia casa bendiciones y que Dios se las bendiga prepare su Income Tax aquí con Serbia Iris Corp Your Home for All Service todo lo que usted necesita en un solo lugar envío de dinero notario público Income Tax TPS salvadoreño y hondureño seguros de autos traducciones pasajes aquí también te preparamos para que obtengas tu licencia de conducir informes al 631-598-8802 o al 631-598-0197 visítenos en la 280 Boak Street Copay New York Serbia Iris Corp Your Home for All Service Kennedy Radio Despach con su teléfono 212-283-1111 recuerde para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach baje la aplicación por su app Kennedy Radio Despach la base más linda de New York y su presidente Roberto Roja y para su cita médica ahí está Kennedy Radio Despach mira que bien aquí estamos de regreso con su programa oye cuántas llamadas cuántas llamadas tiene el programa registro semanal de todas partes adelante saludos buenas con sus comentarios con quien hablamos si bueno si bueno diga señor adelante rapidito si bueno lo estoy hablando para que diga lo que hace la policía Santo Domingo que lo que viene cobrándole a la gente que no te lo apete pero que hagan su trabajo bueno eso es viejo es un asunto viejo allá hay mucho más que usted eso no se acaba nunca adelante con la hola hola dígame usted buenas buenas noches buenas noches buenas noches dígamelo adelante bájale el volumen al televisor para que nos escuche por el teléfono un momento no podemos dejar si diga usted ahora dígalo por favor dígalo abriendo la nueva familia de randy trujillo en el país buen nombre que él tiene jose abro así se llama mi papá buenos saludos adelante por favor adelante con su comentario dígame usted hola sí de dónde nos llama hola me escuchas bueno bueno cómo está mire señor cuando usted llame siempre tiene que bajar el volumen el televisor y estar preparado y escucharlo por el teléfono dígame ahora dígame dígame ahora adelante dígame mi nombre de territorio le estoy llamando adelante con su comentario señor le quiero decir que yo creía yo pensaba que ranfi domínguez no podía aspirar a la presidencia porque él no nació en la república dominicana y como una nación república dominicana como puede ser entonces no puede la constitución creo que el partido de la república vamos a la próxima llamada saludos buenas hermano mío cómo está buena noche le habla un dominicano ausente a venir a ver cuatro años más ninguno de esos pelagatos van para ningún lado buenas saludos de la nueva 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 se ha convertido en un programa para opinar saludos buenas dígame no fue saludos buenas saludando buenas buenas noches dígame rapidito que el tiempo apremia dígalo buenas no si adelante adelante por favor oye en santo domingo necesitamos a franklin a franklin domínguez trujillo vamos a la próxima llamada saludo hola amor como te estás mi cielo oye como que romántica dímelo bien gracias a dios y tu bueno que dios sea el que nos ayude y nos agarre confesados no respetamos la opinión de todos los amables televidentes que tengan su candidato llamen que inmediatamente vamos a cogerle su llamada esa es la democracia hay personas también que me están llamando por whatsapp quiero decirle que este programa está abierto a todas las vertientes cualquier aspirante a candidatura no importa de qué partido sea rada mes y pueden venir a otro programa y están respetados porque hay que respetar a la gente hay que respetar a la gente señor juan peña querido director lo de jeffrey infante la gente los empresarios lo están apoyando la gente está con jeffrey como el candidato a síndico o sea alcalde de la ciudad de santiago el amigo tuyo darío del caridad y un grupo de empresarios también lo está apoyando también lo está apoyando fuera de partido y de simpatía yo creo que haber en santiago en cuanto a la sindicatura no ha hecho mal trabajo acuérdese una cosa que el presidente luis abinader gató 31 invirtió 31 millón millones de pesos en santiago ciudad corazón pero eso se refleja también en el alcalde abel martínez cuando el gobierno de su propio dinero del gobierno gastó 31 mil millones de pesos en santiago también eso pone en belleza la ciudad corazón si no podemos ser ciego ni mezquinos aunque no sea de nuestra simpatía haberla hecho un buen trabajo como alcalde allí muchas gracias a los que nos están llamando al número de teléfono pero póngase la pila porque usted probando este estudio nuevo debiera estar como más alegre más feliz porque digamos que estamos alegre y feliz adelante señora buenas tengo rato tengo rato tengo rato llamando para allá hay gracias pero han estado congestionado buenas buenas tardes buenas noches hermano batista como están ustedes por ahí con radamés abreo siempre a la cabeza dígame radamés abreo y hermano batista le habla m r directamente desde piedra blanca bonao aquí en nueva york piedra blanca bonao adelante usted se acuerda cuando usted trabajaba en el radio santa maría que usted tenía un programa que levantaba la gente por la mañana a levantarse el camarón que se lo lleva a la corriente usted se acuerda de eso teníamos buenos recuerdos que mi papá trabajaba en la mina de oro ay sí 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 buenos programas hoy a hermano batista y nada mes y abril yo no sé por qué que la gente nada más dice no que trujillo si trujillo vuelve y nace ya no va ya no va a ser mismo la gente por rumores de que van a votar y que por ese señor por 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 trujillo eso no es así mira cómo ha gobernado louis abinader que ha tenido casi estos tres años y con todo el mundo haciéndole daño a él y no crean que si ese señor gana que no va a ganar ahora no crean que no va a gobernar con esa con ese grupo de empresarios que está ahí gracias hermano por tu sintonía gracias no le hemos tumbado la llamada sino que el tiempo está un poco corto saludo buenas adelante está congestionado el tablero está congestionado señores rampis domínguez trujillo déjeme informarles de una familia plagada de crímenes radames y toda esa gente que pasó con ellos salieron huyendo en colombia entonces que estamos llamadas de larga distancia saludos buenas pero si adelante aunque no hablamos dígame señor adelante hermano estás en el aire y tú me la llamada que no como fue que la tumba que no pudo él comenzar que no pudo comunicarse señor director en cuanto a chubasques en la república dominicana usted considera que él tiene mucho la culpa de que la policía está tan floja o es el propio jefe de la policía el culpable lo que sucede es que pasaron 20 años de gobierno del pld y subió demasiado y entonces que venga un director de la policía son cosas duran tienen que son demasiado cosas que han quedado entonces el gobierno está haciendo lo mejor que se pueda a los pero eso es al paso hermano señor adelante está en el aire al señor a la media especialmente a ti germán te quiero felicitar por tu coherencia tu capacidad y tu preocupación porque la mayor cantidad de personas puedan participar en tu espacio que no te coge el programa para ti solo que eres muy solidario con el pueblo muchas gracias gracias a ti y ahora quien habla por ahí buenas saludos muy buenas muy buenas noches en 96 dijo león el fernández que si había un confrute en su gobierno iban todos presos y el primer conflicto fue así mismo la corte a la doña porque está lleno el tablero vamos vamos con la próxima lo buenas y buenas noches bueno sí señor no va a no va a ganar ahora porque si trujillo nace y candeliel el mareo lo va a agarrar cualquiera lo agarra por ahí por el monte a candeliel y le cae a palo porque ya candeliel no sirve para nada yo quiero decirte que le llamo del bronco yo quiero a brazos y trujillo porque lo que está ahí ninguno sirve hermano usted me preguntó ahorita que el director de la policía que si están haciendo su trabajo que eso es un fruto pero yo le dije ahorita lo que estaba pasando con ellos mire ahora mismo el hermano que está haciendo su trabajo como procuradora general de la república y el hijo pero lo están acusando de lo están acusando de que lo quieren matar lo quieren matar y eso viene de unos traficantes de que de españa pues también porque supuestamente ella le trasladó de que unos traficantes tratados de un lugar a otro de un penal a otro penal no podemos permitir que eso siga pasando y queriendo matar a la miria germán estamos en solidaridad con ella yo creo que va a ser la última llamada por hoy porque el ingeniero dice que ya el tiempo se nos ha terminado diga rapidito señora bienvenido al programa muchas gracias caballero adelante señor adelante no pienso alo siga siga yo pienso que nuestro país ahora mismo y hace mucho necesita un gran frío y yo bien gracias 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 la gente tiene lo gran fiesta como yo les aseguro de mes son enfermos con rampes y están esperanzados en que llegue un gran frío mi amigo de jabetro josé miguel reyes cumpleaños hoy el cual te mandamos muchas felicitaciones mi hermano y sigue así cumpliendo más años bueno menos ya está la última llamadita cortito porque ya el ingeniero me dice que ya no hay tiempo diga usted buenas buenas noches como están una noche rapidito mi amor bien gracias y le estoy llamando para felicitarle por su programa y a la vez decirle de que se van se van gracias mi doña gracias tenemos que tiempo bueno ya está ahora ya pasó demasiado rápido los invitamos a comerme está invitado como le invitamos a todos ustedes para que nuevamente con nosotros en su programa registro semanal estuvo con ustedes radame sabreo y su servidor y como director de cámara estaba juan peña juan peña señores hasta el próximo martes buenas noches soy y danis rodríguez comisionado del departamento de transportación en la ciudad de nueva york les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y aquellas personas que andan en bicicleta las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad saludo amigas y amigos te habla ángel bichardo con su general dominicano en el estado de new jersey quiero invitarte a que nos visite en nuestra sede principal en el 140 de la marca street en la ciudad de paterson también te invito a que visite nuestras oficinas consulares actualmente en la ciudad de pezamboy y próximamente en la ciudad de candel estamos trabajando con un programa de crecimiento para así poder llevar los servicios a nuestra comunidad como decimos servicio de calidad en su propia casa bendiciones y que dios le bendiga prepare su income tax aquí con servia iris corp your home for all service todo lo que usted necesita en un solo lugar envío de dinero notario público income tax tps salvadoreño y hondureño seguros de autos traducciones pasajes aquí también te preparamos para que obtengas tu licencia de conducir informes al 6 3 1 5 9 8 8 8 0 2 o al 6 3 1 5 9 8 0 1 9 7 visítenos en la doscientos ochenta oa que street copay new york serbia iris corp your home for all service kennedy radio despatch con su teléfono 212 283 11 11 recuerden para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse tiene que usar los servicios de kennedy radio despatch baje la aplicación por su app kennedy radio despatch la base más linda de new york y su presidente roberto roja y para su cita médica ahí está kennedy radio despatch